Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo ciclo, a un nuevo programa, pero un nuevo ciclo del lado oculto aquí en Canal 20. Es realmente un gusto reencontrarme con ustedes. Gracias por, bueno, todos los saludos, los encuentros que tuvimos durante estos meses y los buenos deseos. Espero que este nuevo ciclo sea tan fructífero como fue el anterior. Y hoy recibimos a un invitado de algún modo particular. Se llama Julio Ríos y seguramente usted lo conoce. Es relator de fútbol y últimamente también está iniciando una campaña como cantante, creo yo. ¿Cómo andas, Julio? ¿Cómo te va? Bienvenido. Bueno, buen año, éxitos y muy amable por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Al contrario, un placer. Tenemos varias cosas en común, la más obvia que los dos trabajamos en radio. Yo no soy minuano, yo soy de Montevideo y como casi todo el mundo sabe, me crié en el barrio Palermo, pero mi padre era del barrio Las Delicias de Minas. Y todavía vive muchos familiares míos. Bueno, y de hecho, yo te decía, yo me crié ahí en Las Delicias, mi familia es toda de Las Delicias, mi tía sigue viviendo en Las Delicias, fue maestra de la Escuela 12 durante muchos años. Yo fui a la Escuela 12 en Minas y después pasé para el barrio El Tanque, un poco más arriba, ya, ¿no? Sobre la ruta 8. O sea, pasando el parque Rodó por ahí. Sí, claro, claro, pasando bastante más arriba. Y bueno, fue una infancia espectacular. Yo me crié con mi abuela. Mi abuela murió con 99 años. Una mujer extraordinaria, fantástica. ¿No tenés hermanos? Tengo una hermana por parte de madre y tengo una hermana por parte de padre. Y los dos tienen la misma edad. Mi hermana es odontóloga y mi hermano es médico. ¿Viven allá? No, mi hermana es monteviana porque mi mamá se vino cuando yo era muy chico y yo tomé la determinación de vivir con mi abuela. Mi padre siempre siguió en Minas. Se dio la particularidad que mis padres siempre tuvieron muy buena relación. Tanto mi madre se volvió a casar de nuevo como mi padre también. Y en un marco yo te diría muy difícil de poder concebir. Porque el esposo de mi mamá fue siempre como un hermano mayor para mí. Muy amigo de mi padre, él montevideano, mi padre minuano. Él iba a Minas con mi mamá a verme y se quedaba en la casa de mi abuela que era la madre de mi padre. Es una cosa muy rara. Claro. Pero maravillosa. Eso contribuyó a que nunca tuviese esa carencia de afecto. Al contrario, lo vi por duplicado. Porque siempre tuve muy buena relación con el esposo de mi madre, ni que hablar. Insisto, para mí es un hermano mayor. Y con la esposa de mi padre, bueno, también. Vamos a hacer una breve pausa porque yo siempre me olvido. Pasan los años y los programas yo jamás me acuerdo de pedir el tape de presentación del invitado. Julio Ríos nació en la ciudad de Minas, en el departamento de La Valleja, donde se crió con su abuela hasta los 19 años, cuando decidió partir a Europa como mochilero. Pese a que no hablaba inglés, a su regreso probó suerte en Miami y consiguió trabajo en la cadena Telemundo, donde se quedó por tres años. Luego, trabajó casi seis años en Canal 9 y Radio Libertad de Argentina en el programa Las Voces del Fútbol, con el que junto a su equipo periodístico ganó dos Martín Fierro. Previo paso por Univision, retornó a Uruguay en el año 2002, donde creó Las Voces del Fútbol por 1410 AM Libre. Ríos trabajó además en Radio Sport 890, de la que se desvinculó cuando se le comunicó que no viajaría al Mundial de Sudáfrica. Fue periodista de Tenfield hasta su incorporación a la cadena Fox en la que hoy trabaja. En 2010, mostró una nueva faceta al presentar su libro La capacidad de asombro si tiene límites, editado por Embu. Hoy día se lo puede seguir como relator de Fox Sport, conductor de Fox por Radio, Punto Penal en Canal 10 y Las Voces del Fútbol por AM Libre. De alguna manera y en definitiva, la alegría de todo lo que significa y representa ser feliz. Bueno, creo que en estos breves segundos de este test de presentación hay varias facetas de Julio Ríos que parecería que fueran distintas personas, pero en algún punto quizás todas esas facetas, el que sale con la camisa cuadros y una remera con la bandera inglesa, el que está vestido muy elegante con traje a rayas, el que canta, el que relata, el que comenta fútbol y se apasiona. En algún punto es el mismo. ¿Eso tiene que ver con decisiones que tomaste siendo muy joven, Julio? ¿O es una personalidad que fuiste construyendo con el devenir de la vida y del laburo? No, yo creo que todo es la misma cosa. Algunas cosas sí las fui conociendo, perfeccionando o adquiriendo con el paso del tiempo. Yo te digo que me siento el mismo tipo de barrio que me crié en Minas. Mi esencia es esa. Yo llego a Minas, por ejemplo, me encuentro con todos mis amigos de la adolescencia, me gusta comer un asado. Ahora es como cuando fui al carnaval de Melo, pasé por Minas y aproveché. Y me tocó, no me victimizo, pero me tocó sufrir mucho, gracias a Dios. Porque el sufrimiento es una escuela y una enseñanza espectacular. La vida te va preparando, o Dios te va preparando para determinadas cosas. Y a veces mientras vas transitando la vida y vas viviendo las experiencias, no interpretás en ese momento. Y a veces creés que la vida es demasiado cruel en algunas cosas. Pero cuando decís que te tocó sufrir mucho, ¿te referís a circunstancias azarosas, fortuitas o a decisiones que tomaste? No, decisiones que yo tomé. No, no. Yo tuve una... A ver, como te dije anteriormente, me crié con mi abuela, mi tía. Mucho afecto y cariño nunca me faltó, al contrario. Pero me fui muy joven. A los 17 años me vine a Montevideo, a vivir a una pensión. Me vine a estudiar. Mi padre tenía un supermercado en Minas y yo quería ser periodista, quería ser relator de fútbol. Eso lo tuve claro desde los 9 años. Que siempre le digo a mis hijos. Cuanto más rápido... Pero será cincha de Las Delicias, supongo, ¿no? No, del tanque. Que es un equipo de la B y el más pobre de Minas. Claro. Era el hermano menor de Las Delicias. Después con el paso de los años llegamos a estar en Primera División, hoy desapareció. Y... Hay varios juegos, me enteré que es central, desapareció también en Minas. Sí, claro, un histórico también. Un club histórico. Un club histórico. Un gran estadio, además. Sin duda. Y a los 17 años me vine a probar suerte aquí a Montevideo. A los 19 años me fui a Mochilero Europa. Con 250 dólares. Con un amigo de Minas. Y esa etapa fue salada, en serio. Porque llegábamos... Yo podría estar hasta las 6 de la mañana contándote a negocio acá. ¿Por qué buscabas? ¿Por qué decidiste? Sí, porque quería abrir un mundo. Con la ciudad de Montevideo, estaba... Me había dejado mi novia, que después fue mi esposa. Y en ese momento, justo a mi amigo, la había dejado la novia también. Le digo, vámonos a España a ver qué es lo que pasa. Y nos fuimos en el año 82, año del gran destape español, Asunción de Felipe González. 40 años del gobierno de Franco, que quedaban atrás. En aquel momento te recibieron espectacularmente. Yo me fui con 250 dólares, imagínate. Mi amigo tenía 200 dólares, 250. Yo siempre cuento mil anécdotas, ¿no? Porque fíjate, llegamos un día a las 3 y pico de la mañana a Roma. Viste, dice, preguntándose, ¿llega a Roma? Sí. Yo hice realidad eso. Estábamos en Florencia, no teníamos un mango. Nos fuimos a la autoestrada, a la autopista, para irnos a Roma. Y no nos levantaba nadie y se venía a la noche. Entonces le digo a mi amigo, yo, el Colorado, le digo, vos quedate acá que yo me pongo 200 metros más atrás, que te levanten a vos. Y después me levantan a mí. Bueno, efectivamente, lo levantan a mi amigo. Y digo yo, ¿dónde nos vemos? Porque nos perdimos durante 6 meses con mi amigo y nos encontramos a 2.000 kilómetros. ¿De casualidad? Increíble. Nos encontramos en la plaza de Cataluña, en Barcelona. Y cuando, mirá vos las cosas que, sí, a ver, yo por eso creo mucho en Dios, porque aparte Dios me mostró su existencia en cada uno de los momentos que... Soy muy religioso, le digo por así que... Soy muy creyente en Dios. Sí. Muy creyente, profundamente creyente. Y entonces me levanta un italiano a los 200 kilómetros, 180 kilómetros, 230 kilómetros. El tipo dice, vamos a parar en un restaurante que había costado la carretera. En el momento que paramos veo a mi amigo en el mostrador, con el otro italiano que lo había levantado, que estaban comiendo algo. Mi amigo, colorado, con el pelo por acá, yo tenía el pelo por acá, un colgante en aquel momento, año 82. Entonces, claro, pasé por atrás de mi amigo, no dije nada, que éramos amigos, nada por el estilo. Bueno, cuando terminamos de comer, yo vi que mi amigo se iba antes, entonces le digo, voy a ir al baño. Cuando paso por atrás de mi amigo, le digo, nos vemos en la estación del tren. Me dejaron las afueras de Roma, 2 de la mañana. Imagínate lo que era preguntar en Roma para tomarte un ómnibus, para que te llevara hasta la estación del tren, que por otra parte yo no tenía dinero. Tenían un molinete en la parte de atrás, yo con la mochila colgada al hombro. Bueno, consigo un ómnibus. Entonces, voy subiendo las escaleras de la estación del tren de Roma, y mi amigo me dice, Julio, estaba llegando él también. Estoy en Marsella, Marsella, los ambientes pesados, pesados, pesados de la Costa Azul, el más pesado de todos. Entonces, sería pesado que no nos podíamos quedar en la estación del tren. Entonces, un día nos quedamos, andábamos con los sobres de dormir, y nos quedábamos donde nos agarraba la noche. Entonces, nos quedamos en un lugar para que tengas una idea, y la gente tenga una idea, como si fuera el Palacio Salvo, el ingreso del Palacio Salvo. Había un techo, había como un corredor, pero estabas afuera. Bueno, ahí colocamos los sobres de dormir y nos acostamos a dormir. Dos de la mañana, viene una mujer y comienza a tocarnos, y todavía yo no hablaba bien el francés. Lo aprendimos en la calle, y pidiendo, esa es la verdad de la historia. Entonces, le digo a mi amigo, vos, Colorado, levantate, la señora esta está enojada porque estamos en la puerta de ingreso del edificio. Bueno, levantamos, enrollamos el sobres de dormir, lo colocamos en la mochila, la tipa no se iba, y cuando terminamos de colocar el sobres de dormir, dice, suba. Dos de la mañana, sin comer, mal dormido, cansado. No daba para preguntar mucho la situación. No, 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 era otro mundo, pero no daba para preguntar mucho. Subimos, nunca me olvidaré, me parece como si fuera este mismo momento, la mujer abre la puerta y había un enorme living, que seguramente a mí hoy me parece más grande de lo que realmente fuera. Pero hoy yo lo imagino enormemente grande. En el medio del living había un tipo en un sillón parecido a Richard Barton, con un vaso de whisky, ¿no?, y una botella. El tipo se había tomado varios whisky. Atravesamos el living, íbamos a una cocina, me acuerdo cómo se fue hace hoy, la tipa abre la heladera y nos dice que saquemos cosas para comer. Va y nos muestra un dormitorio y que no fuéramos a robar nada. Conclusión, comimos. Para hacerte la corta, la tipa era una prostituta, tenía mucha confianza con el tipo porque tenía las llaves del apartamento. El tipo se había tomado unos whisky en ese momento, ni le importó un poquito que hubiese dos tipos en la casa. Ni se enteró. El tema fue al otro día cuando el tipo se levantó a las 11 de la mañana y con los vapores ve dos tipos con el pelo largo, extraños, que no dominaban el idioma, metidos en su casa. Yo le digo, tranquilo, quédese tranquilo. Vamos a desayunar, a comer algo, no bañamos y no vamos. Primero comemos, después nos bañamos y después nos vamos, sin problema. Y entonces... Y así fue. Qué locura. Y así fue. ¿Cuánto tiempo duró ese viaje? Dos años. ¿Dos años? Sí. ¿Y siempre sin saber qué íbamos a comer de noche? Mirá, hay una nota espectacular de las pocas veces que trabajamos en dos años. Porque siempre encontraba a alguien... Yo cuando me perdí con mi amigo, me perdí haciendo dedo con mi amigo, nos encontramos con otro pibe uruguayo que era de Minas, increíblemente. Y que ese sí tenía dinero. Mi amigo se queda con él y yo me quedo solo haciendo dedo y me pierdo. Desde el momento en que me pierdo, yo me acuerdo que llego a Valencia, íbamos para Marbella. Entonces llego a Valencia y me quedo a dormir en Valencia, se venía la noche y digo yo, tengo que conseguir algún lugar para dormir, solo, recién me había perdido, era un niño, no conocía ni Montevideo bien yo. Entonces digo, voy a ir hasta la alcaldía ahí, ¿no? Entonces llego para preguntar dónde había un lugar para dormir, si había algún lugar para dormir. Me dice, ¿de dónde sos? De Uruguay. Morena, me dicen los tipos. Morena había jugado hasta el año anterior ahí, con Kempe. Digo, sí, por supuesto, Morena. Pum, me puse a relatar un partido ya inmediatamente con Morena. Los tipos como locos, los policías ahí, pim, pum, pam. Dice, para, para, que vamos a traer a un jefe nuestro. Llega el tipo, dice, narrale el partido. Y yo me pongo a narrar el partido, viste, con Kempe y Morena, el Valencia, pim, pum, pam, final contra el Barcelona, campeón del Valencia, obviamente. Claro. Entonces los tipos me dicen, bueno, estaba anocheciendo, me dice, te vamos a invitar para ir a conocer la casa de Morena. ¿Querés? Voy a conocer la casa de Morena. Bueno, yo no estaba ahí. No estaba sabido en el interior. Claro, claro. Entonces voy a conocer la casa de Morena. Esa noche me llevan al casino, jugaba al Barcelona con el estándar de Lieja, un partido. Jamás me olvidaré. Me llevan al casino donde comían ahí todos los militares, todos los policías, todo lo demás. Entonces me quedo ahí mirando el partido y relatando el partido. Bueno, los tipos me aprontan una celda. ¿Relatando? No, yo relataba el partido, relataba, comentaba y hacía lo que fuera, Gerardo. Estaba comiendo, tomando. Me estaban dejando quedar y sabía que alguna celda me iban a dar para dormir y al otro día todavía podía abrir la celda e irme. Claro, claro. No era poca cosa. Bueno, conclusión, así fue. Al otro día, me voy tranquilamente, bien bañadito. Estoy en una plaza con la mochila así. Y de aquí viene mi fe, ¿no? Y desde antes también y desde después. Estoy tirado y me acuerdo como si fuera ahora, había dos chicas, una leyendo un libro y la otra limándose las uñas. Yo fumaba en ese momento, dejé fumar en el año 90. Entonces le digo a la chica, discúlpenme, ¿las podríamos estar con un cigarro? Oye, tío, ¿dónde eres? Digo, Argentina. Porque claro, Uruguay en aquel momento, en el 81. Ni idea lo que era Uruguay, ni idea. Y en ese momento te oían hablar como hablamos nosotros. Y enloquecían. Las mujeres piraban totalmente. Eran dos chicas más o menos de mi edad. Hoy te escuchan hablar como hablamos nosotros. Salen corriendo tres kilómetros, no está clarísimo el tema. Pero digo, entonces, bueno, tío, ¿dónde eres, Argentina? ¿Qué estás haciendo acá? Porque claro, era todo muy extraño. Ellos salían de 40 años del gobierno de Franco. No era normal encontrar muchos sudamericanos en aquel momento. Más, un muchacho que no tenía 20 años. Y bueno, estoy acá, me perdí a mis amigos. Dice, oye, Maite, le dice uno en la otra. ¿Por qué no hablas tú con tus padres? A ver si lo dejas quedar en tu casa en unos días. Digo, no, tampoco quiero molestarte. ¿Cómo te lo hago? Fácil. Dice, primero vamos a tomar una cerveza y unas pizzas. ¿Cómo no? Le digo, vamos, por supuesto. Primero comer. Primero comer. Conclusión, esa noche me voy a la alcaldía y dice, mañana, estate aquí, a las 4 de la tarde que te vamos a contestar. Fui, el padre era odontólogo y la madre odontóloga. Viví 32 días en la casa. Me acuerdo que me aprontaron en una habitación en el garage, me pusieron un televisor en blanco y negro. Claro, yo dije, esta es la mía. Claro. Acá me quedó. Acá me quedó. Claro. Y claro, la chica era bonita, tenía mi misma edad, yo parecía un extraterrestre. Y yo digo, no, ni loco me meto acá, porque acá primero la vivienda y la comida. Claro, claro. Hasta que un día estábamos un sábado y el padre, muy bien el tipo, porque un día me agarró, el primer día me agarró y me dijo, mirá, si mi hija Maite te trajo, por algo te trajo. No te conozco, te vamos a abrir las puertas de mi casa, lo que te pido es que seas respetuoso. Claro. Hoy sería imposible. Sería inviable, hoy es inimaginable. Claro. Todo eso. Hay que tener que cerrar el bloque, Julio, y veo que la anécdota sigue para... No, no, está bien, yo te la hago cortita. Sí. Viví 32 días, un día el padre, estamos un sábado, me dice, oye Julio, vete a bailar con Maite, dice, ve a una matinera. No, le digo, toma 5.000 pesetas y vete a una matinera. Bueno, me quedé 32 días en la casa, cuando me fui ahí, nos fuimos, me dejaron una autopista, me regaló 10.000 pesetas, llorábamos todos. Sí, claro, claro. Maravilloso, y no olvidaba, un viaje y no olvidaba. Hacemos una pausa y seguimos conociendo un poco más del multifacético Julio Río.